hola bienvenidos a mi canal su canal y a su cocina también en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer una sopa nutritiva de conchitas y bueno les voy a mostrar los ingredientes vamos a estar usando una pechuga de pollo 5 y tomates del rojo un pedazo así de cebolla una taza de verduras así congeladas está ya trae chícharo elote zanahoria y ejote una bolsa y media de conchita vamos a estar usando una taza de jugo de tomate y yo voy a usar esta marca una cucharada de caldo de pollo en polvo y voy a estar usando aceite de uva del que a mí me gusta ya como he dicho en otros vídeos este no es tan barato ni tan caro pues vale alrededor de unos 8 dólares y lo pueden encontrar en cosco aquí tengo también media cucharadita de comino otra media cucharadita de orégano un ajo media cucharadita también de pimienta eso lo voy a estar agregando al tomate y pues comencemos vamos a empezar poniendo dos cucharadas de aceite y vamos a agregar la bolsa y media de conchita prendemos a fuego lento una bolsa tenemos los tomates pues los vamos a ir agregando a la licuadora ya que tenemos el tomate aquí pues lo que vamos a hacer es agregar aquí también la taza de el jugo de tomate y vamos a agregar aquí los condimentos que les enseñe que era el comino el orégano la pimienta y el ajo también vamos a agregar la caldo de pollo en polvo más bien una cucharada así se está mirando nuestra pasta de conchitas mientras se está dorando y acá se va a estar lista para agregar el tomate bueno ya que tenemos dorado nuestra pasta lo que vamos a hacer también es agregar una taza de agua a nuestra licuadora y pues molerlo algo que se me olvidó mencionarles es que como esta no trae papa pues yo ya tengo una papa aquí picada para agregársela también a nuestra pasta la verdad esta licuadora me encanta me encanta me fascina porque pues esta muele perfecto y ahora pues es tiempo de agregar aquí el tomate y bueno ya que tenemos esto aquí agregado lo siguiente que vamos a hacer es pues vamos a pasar y a partir nuestra pechuga en trocitos porque pues vamos a estar agregándola y lo que yo voy a hacer es partirla en cuadritos así pues va a ser más rápido de cocerse esta es una pechuga entera y pues bueno ya que tenemos hemos puesto el tomate aquí tenemos nuestra pechuga ya picada pues agregamos agua al gusto depende de cuál forma quieres tu pasta de conchitas si la quieres que te quede pues muy caldudita o no tan caldudita pues allí ya es opcional así que mientras está así y se está va a estar cocinando pues ahora es tiempo de agregar la pechuga de pollo también vamos a agregar las verduras y pues esta es verdura congelada de la que trae chícharo elote ejote zanahoria y como pues no trae papa y algo que se me olvidó mencionar yo ya tengo una papa aquí y la corté en trocitos también porque pues yo quería agregarle también papa así que agregamos la verdura esta es de las bolsitas que puedes encontrar en los supermercados que pues ya viene congelado que agregamos la papa ya tú puedes poner sal al gusto aquí como quieras si quieres simplemente pues poner el la que ya les mostré el caldo el caldo en polvo y después si te parece puedes agregar también quizás poquito más de sal pues ese ya es al gusto pues regreso para mostrarles cómo quedó y bueno amigos ya lista nuestra sopita ya que estuvo hirviendo por yo creo que algunos veinticinco a treinta minutos pues así es se mira ya nuestra sopita la verdad una sopa o una pasta como ustedes la llamen la verdad muy nutritiva porque pues tiene pollito tiene verduritas aquí perfecta para los niños bueno yo no soy una niña pero la verdad estas pastas o sopitas como ustedes las llamen a mí la verdad me encantan desde chiquita me encantan por eso es que pues yo siempre se las he he hecho a mis hijos les voy a mostrar ya que está lista pues como se mira ya lista para servirla pues así quedó amigos la sopita o pasta de conchitas como ustedes le llamen con verduritas y su pollito la verdad me encantan también aunque no soy una niña pero me encanta miren aquí yo ya serví este plato ahora ya pues aquí yo tengo queso fresco la verdad a mí en estas sopitas me gusta agregar así queso fresco pues aquí tengo salsita de la que yo al salsa de chile de árbol y miren mmm yummy ahora sí pues ya está lista para disfrutarla espero les haya gustado yo soy su amiga claudia arevalo y nos vemos en el próximo vídeo adiós